Y nos vamos a la tienda San Antonio porque nuestra amiga Leila Córdoba nos presenta una camioneta realmente increíble, la Qtai Tuxu y atención, viene con regalitos. ¿Qué tal familia de Piro Sobre Ruedas? Nos encontramos en la tienda San Antonio Motors con nuestra asesora de ventas más querida Leila. ¿Cómo estás Leila? Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí nuevamente para mostrarte nuestra gran variedad de vehículos Hyundai. Muy bien, pero esta vez nos vas a mostrar una gran novedad, una camioneta, por primera vez una camioneta Hyundai en el programa. Así es, en esta oportunidad tenemos la Hyundai Tucson, que es una de las camionetas o la SUV más vendida actualmente en el Perú. ¿Qué tiene que no tiene otra camioneta del segmento? Para empezar, el diseño que tiene esta camioneta, como tú lo ves, es un diseño único. Es un diseño robusto, es bastante fuerte, poderoso. Es muy fuerte y realmente lo es porque tiene barras de acero todo alrededor de su construcción. Además de ello, del diseño, tenemos el ahorro del combustible, que otras camionetas no lo tienen. Vamos por aquí, por aparte, a mostrar un poco el motor para que te veas la tecnología que tenemos. Ahí está, perfecto. Muy bien, wow. Como tú puedes ver, es un supermotor, el cual está todo ordenado dentro de él. Tenemos que es un vehículo con cuatro cilindros y 16 válvulas. Este vehículo cuenta con el sistema de deformación programada. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento alguien se chocara dentro de la camioneta. Pero lo que va a ocurrir con esto es lo siguiente. Se va a golpear toda la parte delantera, evitando que entre en alguna parte de este motor a nuestra cabina. Exactamente. Igual va a ser en la parte trasera. ¿Por qué? Porque en la parte delantera tenemos lo que son las barras de acero y el sistema de seguridad airbag de piloto y copiloto. Tenemos una bóveda de seguridad que nadie va a poder ingresar y así nos va a poder proteger a nosotros los tripulantes dentro de la camioneta. Vamos para adentro. Perfecto. Como ya sabes, nosotros tenemos el sistema de seguridad y ¿qué es lo que tienes que hacer? Apretar el hembra, ¿eh? Correcto, así es. Tenemos los controles de audio en el timón. Que tú puedes subir, bajar volumen sin necesidad de tener que ver la pantalla principal. Muy bien, también vemos que acá tenemos sistema de Bluetooth para el teléfono para contestar y colgar. Para las personas más altas y más bajitas tenemos el regular el timón en altura. Muy bien. Además de ello, en cuestiones de seguridad, por eso tú te estacionas en algún lado y te golpean los espejos y todo, tenemos la tecnología de abatir los espejos electrónicamente. Actualmente nos encontramos con un regalo de cortesía para todos los vehículos, para todas las personas que compran nuestros camionetas. ¿Cómo es eso de un regalo de cortesía? Acompáñame a la parte trasera de la camioneta. Vamos. Mira, esta gran tecnología que tenemos ahorita. La verdad, me he quedado sorprendido. Exactamente. He quedado estupefacto, realmente he quedado sorprendido. Nunca en mi vida había visto esto. Estas son las pantallas que tenemos en las partes traseras para que las personas puedan ver distintos videos y no tengan que ver exactamente uno en la pantalla principal. Cada una de estas pantallas es independiente. Como tú puedes ver, aquí dentro tenemos lo que es para ingresar el USB y los audífonos para que tú puedas escuchar. Muy bien. Y después aquí en la pantalla de Open, que aquí está, puedes ingresar un DVD. Si tuvieras un bebé y quieres llevarlo seguro dentro de la camioneta, tenemos lo que son los seguros y soft. Están aquí estos dos botoncitos, nos indican que tenemos los asientos y soft. Ahí podemos colocar la silla de bebés de los niños y los cuales pueden viajar seguro junto con nosotros. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos al baúl para mostrarte otras curiosidades. Vamos al baúl. Como tú puedes ver, este vehículo tiene un cobertor de maletera. ¿Qué es lo que vas a lograr? Que al cerrar esto, nadie pueda ver lo que tú estás llevando dentro de tu camioneta. Además de ello, tenemos los cargadores expansibles para la carga de celulares en la parte trasera. En la parte trasera. Y tenemos uno en la parte delantera. Aquí tenemos todo lo que es la llanta de repuesto. ¡Guau! Es la llanta original. Quiero mostrarte una última cosa. A ver. Como tú puedes ver, el vehículo que te estoy mostrando hoy día es la 4-Wall Drive. Muchas personas lo conocen como un 4x4. Pero para aclararles de todos ellos, un 4-Wall Drive es cuando el vehículo tiene fuerza en las cuatro ruedas, más no tiene dos palancas de cambio como sucede en algunas camionetas pick-up. Entonces, estas tienen denominaciones 4-Wall Drive. Solamente se activa al tener la necesidad de usar las cuatro ruedas. Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentra San Antonio Motors en Pira y dónde podemos encontrar esta camioneta? Esta camioneta la podemos encontrar en San Antonio Motors, que nos encontramos actualmente en la Avenida Dice, frente al Centro Comercial Real Plaza. Amigos de Pira Sobre Ruedas, ustedes ya saben, ustedes que están ahí, que quieren una camioneta, que quieren la camioneta, tienen que venir aquí a San Antonio Motors y ver esta Hyundai Tucson. Así que, ¡nos vemos! ¡Chao!